Muchachos, tengo algunas buenas noticias. Llegamos a un acuerdo con el señor Turbos. ¡Qué buena noticia! Estamos de vuelta en el mercado. Felicitaciones, Mehmet. Gracias. Todos somos parte de esto. Y una vez que se resuelva el caso, todo será aún mejor. Ya verán, señores. El préstamo que obtuvimos nos ayudó a poner las cosas en su lugar. Creo que ahora finalmente hemos salido de la oscuridad. Eso espero. Hola, ¿ya empezaron sin mí? Aquí estoy. Se fueron temprano, señor Fikri. Como le dije, deben haberse ido a trabajar. ¡Padre! Esperábamos verte dentro de unos días. ¿Tuviste algún problema? Algo está muy mal, querida. ¿Y tu hijo? Llámalo ahora y dile que lo estoy esperando. Pudiste haber sido una muy buena herramienta para esta empresa. Pero después de todo lo que pasó, no puedes continuar aquí. No podría confiar en ti, aunque me lo proponga. Lo siento mucho, Niloufer. ¿Ah, sí? Yo también lo siento mucho. Porque si me despides, le contaré al señor Mehmet Fikri la situación actual de la empresa y que pusiste su casa en garantía. ¿Qué crees que estás haciendo, Niloufer? ¿Por qué quieres seguir con esto? ¿Qué es lo que quieres de mi familia? Todo iba muy bien, Onur. Pero tú lo arruinaste todo. Hubiéramos sido muy felices juntos. ¡No quiero tener nada más que ver contigo! ¡Lo único que quiero es no tener que verte nunca más en mi vida! Yo nunca quise hacerte daño, de verdad. Onur, yo te amo. ¿Arruinaste mi vida, Niloufer? ¿Eso es amor? ¿Quién te crees que eres? Sal de aquí. Quiero estar sola. Niloufer, tu descaro y tu ambición son realmente sorprendentes. ¿Crees que te dejaremos quedarte aquí solo porque nos amenazaste? Claro. Me necesitan. Su vida está en mis manos. Antes de permitirte el placer de contarle a mi abuelo, yo misma iría y le diría todo. Así que toma tus cosas y vete de aquí. ¿Cómo se te ocurre pensar que las amenazaste a alguien como tú nos afectarían? Descarada. Le dediqué mucho tiempo a esta empresa. Es mi derecho estar aquí. Niloufer, ¿de qué derecho hablas? Quiero que te largues de esta empresa ahora. ¿Me voy? Pero sabes que mi hermano se va a enojar por esto. Mi esposo entenderá que estoy despidiendo a alguien que dañó a mi familia. ¿No lo crees? ¡Esa mujer está loca! ¿Qué dijo ahora? ¡Estupideces! ¡Solo dice cosas absurdas! Amigo, es como una pesadilla que nunca termina. ¿Qué haremos ahora? Es muy fácil. Niloufer se irá. ¿Qué pasará si hace lo que dice? No importa. No podemos dejar que se quede solo porque nos amenaza. Todo es mi culpa. Debería haber hecho desde el principio lo que dijo Pinar, pero no le hice caso porque creí que estaba celosa de esa mujer. Bueno, amigo, nunca subestimes a una mujer en un caso así. Gumus demostró que todo lo que dijo sobre otras mujeres es la verdad. Lo mismo sucedió con Derín y lo mismo con Beril, pero no le creí con ninguna de las dos. A veces no nos damos cuenta de la verdad hasta que la vemos. Pero ahora, cualquier cosa que diga Gumus le creeré. Onur, hemos vivido muchas cosas. También superaremos esto. No te preocupes, amigo. Señora Gumus, aún no ha enviado los diseños que prometió que tendríamos para esta mañana. Estoy revisando algunos detalles. Los envío en unos minutos, como lo prometí, Enjin. Muy bien. Por favor, no se retrase. A propósito, hay unos documentos que tiene que firmar. Enjin, ¿qué te sucede? Estás muy alterado. ¿Pasa algo malo? Gracias por preocuparse por mí, señora Gumus. Pero decidimos separar nuestra vida laboral y nuestra vida privada, ¿no es cierto? Entiendo. Necesito enviar este documento cuanto antes. Es para la cesión de derechos del trabajo en París. Quieren que ambos firmemos y que paguemos la multa que corresponde. Ay, Enjin, escucha, creo que esa no es una buena idea. No podemos ceder los derechos así tan fácilmente. Encontremos la forma de que esto funcione, reevaluemos la situación y lleguemos a un acuerdo, Enjin. Gumus, lo siento, pero ya no confío en ti en términos de trabajo. Tú trabajas dependiendo de tu estado emocional con tu esposo. Y eso es algo que yo no puedo aceptar. No puedo cometer ese error otra vez. O tendríamos que terminar la sociedad. Sí, tienes razón, pero yo creo... Gumus, no tiene sentido seguir hablando de esto. Ya está decidido. ¿Puedes firmar? Por favor. Muchas gracias. Que estés bien. Tú también. Gracias. Gracias. Gracias.